A días de que culmine el periodo estival en el territorio nacional, el Museo Regional de Iquique sigue siendo visitado por cientos de turistas nacionales y extranjeros, quienes destacan la historia regional que encierra el museo. Pero aún así hay una gran cantidad todavía de turistas dando vueltas en Iquique y visitando todavía el Museo Regional. Yo creo que ya estamos en el último día hábil, esperamos mañana recibir los últimos turistas para empezar ya a partir del lunes, y enfocarnos en los escolares de nuestra región. En el mes de marzo este recinto histórico iniciará sus visitas guiadas para los escolares, miembros de las juntas de vecino y distintas organizaciones que requieran conocer más de la historia de Tarapacá. Es una complementación de lo que es la salitreta, es muy bonito. Y las cosas antañas que uno ni se le imagina que todavía existen. Ya me ha causado un gran impacto porque a mí yo tengo un gran interés y sentido social y conocer la historia de mi pueblo y de la clase trabajadora de mi país. Entonces estoy muy impactado con la información que uno puede ver y que sabe que es información real de cómo fue la situación de la gran movilización que tuvieron los trabajadores del salitre en 1907. El Museo Regional de Iquique preserva y difunde, además investiga, parte importante del patrimonio histórico y cultural de nuestra región. Es sorprendente porque uno aún siendo del norte no conoce mucho de la cultura y aquí está bastante integrada. Así que me ha parecido por lo menos hasta lo que hemos recorrido muy culturalmente positivo. El año pasado un total de 35.000 personas visitaron el museo teniendo presente una importante presencia de alumnos de la zona y del exterior. Este lugar contribuye fuertemente a la formación curricular de los alumnos gracias a las diversas colecciones que hay en su interior.